pelea carascar jubinado por crisis en venezuela representante de la alianza verde cuestiona a quienes le piden al poder constituyente abstenerse de movilizarse venezuela para no provocar amado el posible fraude en las elecciones presidenciales en venezuela sigue generando controversia una semana después el tema ha dividido las opiniones en colombia entre quienes exigen al gobierno del presidente gustavo petro mayor acción en contra del régimen de nicolás maduro y quienes sostienen que es necesario tener mesura y dejar que el vecino país resuelva conflictos sin mayores injerencias recientemente las representantes cáter incubinado de la alianza verde y el pacto histórico maría fernanda carascar protagonizaron una nueva pelea en torno al tema luego de que este sábado la líder opositora maría colina machado convocará una manifestación pacífica para exigir transparencia en los resultados quienes invitan al poder constituyente a movilizarse en colombia le piden a ese mismo poder constituyente abstenerse de movilizarse en venezuela para no provocar el dictado cuestionó la congresista jubinado quien se ha destacado por convertirse en una de las principales detractoras del actual gobierno en colombia además señaló ese poder constituyente que hoy se moviliza por la libertad no lo mostrarán ni lo celebrarán pero no ha sido esta la única vez que jubinado se pronuncia en torno a este tema la semana pasada cuando el gobierno petro se abstuvo en la organización de estados americanos oea de aprobar una resolución para exigir al régimen maurista mostrar las actas de los comisos del 28 de julio luego de que el mismo presidente petro pidiera transparencia en un trino despertó su indignación este gobierno no puede durar más de ocho horas sin contradecirse presidente petro no dijo usted mismo que había graves dudas sobre las elecciones en venezuela y reclamó un escrutinio de votos y actas con meduría internacional cumpla lo que hice que falta de todo puntualizó a las críticas iniciales respondió carascal manifestando que hay tres gobiernos de izquierda en américa latina los que están abogando porque las manifestaciones sean pacíficas que pesar y no por ti sino por la gente que te lee y te cree tres gobiernos brasil méxico y colombia abogan porque sean manifestaciones pacíficas no piden que la gente no se movilice es un derecho humano que los dirigentes de esos tres países han dependido sin titubeos y que nadie puede vulnerar indicó en otro trino la representante dijo los opresores hoy pintándose de demócratas poniendo mensajitos en redes sociales ven la paja en el lobo afén pero no la viga en el propio como nos cambia la vida como se sabe carascal ha sido una de las principales defensoras de la postura que asumió el gobierno petro frente al conflicto político que hoy vive venezuela